Muchas gracias Patricia y quiero agradecer muchísimo a la organización del evento porque me siento muy honrada de formar parte de este panel y con el pasar de los días he visto la calidad de ponentes y expositores que han pasado por esta mesa y me preguntaba ¿será que voy a dar la pantalla? ¿será que lo voy a hacer bien? porque la mayoría de los eventos, siempre estoy en eventos con gente de tan alto nivel y que tienen tanta trayectoria internacional así que espero que mi exposición desde el sector que represento que es desde la sociedad civil en la cual hacemos un trabajo de investigación e incidencia en políticas públicas pueda ser del agrado y sobre todo de interés para ustedes y para sus trabajos mi nombre es Lía Hernández y yo soy la directora ejecutiva de Ipandetec para los que no saben lo que es Ipandetec Ipandetec es el Instituto Panameño de Derechos de Nuevas Tecnologías somos una asociación sin fines de lucro basada en la ciudad de Panamá que promovemos el uso y regulación de las TICS Tecnologías de la Información y Comunicación y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital nosotros trabajamos en estas áreas pero todo y sobre todo enfocado a cómo se regularía dentro del entorno digital es decir, dentro del internet a pesar de que estamos basados en Panamá desde un tiempo para acá aproximadamente dos años estamos haciendo un trabajo regional en Centroamérica sobre uno porque Panamá es un país pequeño dos porque hemos visto que Centroamérica es un país que le falta mucho por desarrollar en temas de políticas públicas en estas temáticas y tres porque como saben que Panamá lo consideran un paraíso fiscal los donantes no requieren dar plata a las organizaciones panameñas entonces hay que ampliar las ONG el espectro de trabajo para poder qué valor de mi trabajo que uno hace porque según muchos donantes pensarán que yo tengo la lavadora en mi casa llena de... o en la oficina de la organización entonces hemos ampliado el área geográfica y el trabajo en todo Centroamérica lo cual me agrada y me complace mucho me tengo un poco cansada porque por ejemplo aquí yéndome de México debo ir a Honduras y el próximo mes a Guatemala y demás y es un poco el ajetreo de estar viajando pero es una forma de como región consolidarnos porque si ven estamos en el medio de dos potencias tenemos a Colombia en el sur tenemos a México en el norte de Centroamérica y entonces son dos países que nos duplican en población Colombia duplica la cantidad de habitantes triplica la cantidad de habitantes que vive en casi todo Centroamérica entonces la manera de que en conjunto como organización centroamericana se pueda ver un trabajo y un análisis de las políticas públicas a nivel regional yo bueno ahí les mostraba un poco nuestras áreas de trabajo creo que la razón principal por la que estoy aquí y sido considerada por la forma parte de este panel es porque dentro de otras áreas de trabajo está el conocimiento libre está en los datos y el gobierno abierto y está en los temas de privacidad dentro del conocimiento libre nosotros trabajamos dentro del capítulo de Creative Commons Panamá que ayer veía a la expositora a la chica francesa no me recuerdo Marín Marín ¿Mamá? ¿Cómo? Melania ay perdón le cambié no que me parecía conocida su cara ya recuerdo que Creative Commons y luego también datos y gobierno abierto participamos en la alianza para el gobierno abierto como sociedad civil participando en estas mesas de acción que en conjunto el gobierno con otros sectores desarrollan y también vemos en los temas de protección de datos y privacidad y hemos trabajado desde hace 3 años creo que fue una de las primeras áreas de trabajo que tocamos como organización en promover en que Panamá tenga una ley de protección de datos ya tenemos está en Bacatio Legis hasta el año 2021 y estamos así promoviendo igualmente que en países como en El Salvador que hay 3 iniciativas de protección de datos y en Guatemala también se regule pero que se regule de una manera correcta debemos ver que ya hay modelos en la región como lo verán a continuación en mi presentación en estas materias como dicen en Panamá nosotros puede ser Centroamérica que el agua tibia no está inventada o sea como que ya la rueda no hay que inventarla sino que hay que sentarse encima de estos modelos y estándares de protección de datos y temas de de acceso a la información y de y derechos de autor que tienen otros países para nosotros como países que estamos en estado de maduración legislativa poder legislar acorde aunque esto lastimosamente les cuesta un poquito entender a nuestros legisladores que son los encargados de emitir las leyes entonces como primera reflexión y a diferencia de mi compañera de panel María Teresa yo voy a ir de atrás para adelante ella primero fue con derecho de autor y luego con protección de datos yo voy a ir primero con el tema de protección de datos y luego voy a ir con el tema de derecho de autor y aquí les dejo esta imagen para su para su reflexión a que a que nunca cuando estuvieron en el cole y les mandaron a escribir algo ustedes se preguntaron ¿qué iban a hacer con esa información? y tampoco pensaron de que esa información era creación de ustedes ¿verdad? nunca sino que como la maestra se los mandaba a hacer entendían que era imperativo tener que hacerlo por no contradecir a la maestra entonces aquí se me ocurrió la presentación un poco aquí les dejo voy a hablar si hablamos de protección de datos debemos ir para atrás y entender que la protección de datos demanda un derecho fundamental consagrado en muchas cartas magnas de muchos países tanto de América Latina como del mundo como en convenios internacionales en los cuales nuestros países son signatarios y se trata del derecho de la privacidad entonces uno de los primeros en hablar sobre el tema de la privacidad fue el juez Tomás Coley el cual decía que era el derecho de right to be let alone el derecho a ser dejado solo el derecho a no ser molestado posteriormente hubo una evolución del derecho a la privacidad porque se veía la privacidad como un derecho a la propiedad del individuo versus el Estado luego se veía la privacidad como un concepto de tutela a la intimidad y en caso de que esta intimidad fuera violentada tendría que haber una reparación de esos daños del individuo con respecto a un sector o un ente privado o una empresa y luego con el pasar de los tiempos en los años 70 ya comenzaron a ser las bases de lo que es el concepto de la informational privacy donde además de proteger la vida privada y la intromisión también se controle la información que se genera sobre nosotros mismos nuestros datos personales y es entonces así como también se comienza a regular lo que actualmente regulan la mayoría de legislaciones de protección de datos en el mundo que es la información de los individuos contra estas grandes empresas y que desde mi área de trabajo vemos de cómo proteger los datos con respecto a estos grandes gigantes de internet en el entorno digital entonces cuáles son las bases algunas de las bases legales principales de la protección de datos en el mundo está la convención europea de los derechos humanos está la convención 108 del consejo de europa que no sé si sepan pero en latinoamérica los únicos países reconocidos para la transmisión segura de protección de datos por el consejo de europa son argentina uruguay y creo que está en el proceso méxico si no es que ya no me entere que ya fueron avalados posteriormente la directiva de protección de datos que luego fue modificada por el reglamento de protección de datos del 2016 y la carta de los derechos fundamentales de la unión europea por mencionarles algunos y por supuesto los dos que son como un modelo para la región para todos los países y que cuando un país no tiene una ley de protección de datos lo que hace es vete al IPA vete al Asia Pacífico copy paste así hicieron más o menos en Panamá pero un copy paste un poco mal hecho entonces veo que el traductor es muy bueno porque él se está riendo de las cosas que digo entonces el reglamento general de protección de datos de la unión europea y el de APEC el de Asia Pacífico en el cual son miembro Estados Unidos Canadá México Japón Chile y Rusia que son considerados por muchos estudiosos en materia de protección de datos como los dos textos de protección de datos modelos para regular en otros países es decir yo soy de la idea y de la consideración de que cada país presenta sus debidas particularidades y que no debemos copiar un modelo legislativo de otro país porque en cada calidad son distintas sin embargo hay figuras jurídicas de GDPR y de la PEC que yo podría implementar en mi país en América Latina y es lo que han hecho muchos de los países de América Latina algunos para bien y algunos para mal bueno este tema de los principios sobre la protección de datos ya María Teresa se me adelantó así que no lo voy a tocar porque ya lo ha dicho básicamente los principios que rigen el tema de la protección de datos y bueno con el trabajo que nosotros hacemos en Ipanoteca Regional de Centroamérica aquí les dejo una infografía que demuestra cuál es la situación de la protección de datos en los países de Centroamérica Guatemala tiene un proyecto de ley del año 2009 el cual no está discutido y el diputado que llevaba el proyecto no ha sido reelegido para el siguiente periodo que comienza en enero del 2020 por lo tanto vemos un poco imposible que se siga con el proyecto de la discusión de ese proyecto y que El Salvador ha presentado este año tres distintos textos de tres distintos partidos de tres distintos grupos de diputados en el Congreso de la República de El Salvador que esperemos que lleguen a fuerza que se consolidan los textos y puedan regular y ser un modelo para la región centroamericana en esta materia Honduras tiene un texto del año 2015 que ha estado paralizado y por la situación política un poco irregular del país creo que es una materia en lo cual no es prioridad por ahora Nicaragua fue el país el primer país de América Latina en Centroamérica perdón en regular en materia de protección de datos personales sin embargo y a la fecha no tienen ni una autoridad competente ni ni siquiera han reglamentado la ley ni mucho menos se aplica Costa Rica como siempre el pionero en la región para todo excepto en temas marítimos por supuesto de Panamá y de la delantera pero Costa Rica como siempre no ganan de fútbol para arriba no ganan en todo bueno y ni hablar médico la semana pasada con Panamá llega en la delantera no comentemos no comentemos de la delantera Costa Rica tiene una ley del año 2000 data del año 2011 tiene un reglamento tiene una autoridad competente una autoridad competente que es muy activa en actividades a nivel regional es muy activa y tiene convenios de colaboración por ejemplo con la autoridad española de protección de datos casualmente el próximo tema para participar en un conversatorio con ellos y Panamá que acaba de sancionar su ley acaba de ser firmada por el presidente de la república en el 20 de marzo entra en aplicación en el año 2021 por lo cual tenemos un arduo y gran trabajo por delante para concientizar a la población acerca de este tema entonces ¿qué es dato personal? aquí les dejo una definición de qué es un dato personal me voy a permitir leerlo pero es cualquier información referente a personas físicas identificadas o identificables siendo identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse mediante un identificador por ejemplo un nombre un número de identificación llámese cédula documento de identidad DNI datos de localización un identificador en línea como lo son los números IP o mediante el uso de uno o varios elementos propios de identidad física fisiológica genética psiquiátrica económica cultural social o de la persona como saben los datos a su vez son subclasificados y datos de carácter sensible datos personales datos biométricos datos laborales como lo verán aquí identificación datos físicos que son los rangos de la persona los datos biométricos que son nuestro iris nuestro nuestro iris nuestro trabolla dactilar la gente que cree que el teléfono celular lo conoce ya porque pasa la mayor parte del tiempo con ellos pero no es que tienen reconocimiento facial los números de contacto la identificación y bueno aquí les dejo por si quieren tienen tiempo para los que están aquí en México y para los que les quedan largas horas de vuelta a casa de viaje para que puedan leer acerca de un estudio centroamericano que hizo IPANETEC y en el cual analizó la regulación de cada uno de los países a pesar de que la mayoría de los países de Centroamérica no tenga y propiamente un texto único sobre protección de datos personales si tienen leyes sueltas en materia de telecomunicaciones crediticias y demás y sobre todo en la mayoría de los países de Centroamérica poseemos una ley de acceso a la información pública en la cual se define lo que es el dato personal entonces ahora me voy a la parte de los datos abiertos que también tienen relación y a la vez causa confusión con muchas personas en cuanto al tema principalmente en Panamá se acaban de aprobar esta ley de protección de datos entra en mucha confusión porque en su momento la autoridad competente que le tocaba liderar el trabajo legislativo junto con la Asamblea Nacional de que hubiera una ley que es la ANTAI que sería el equivalente al INAI aquí en México en ese sentido hemos invitado el modelo de México del INAI de que la ANTAI sea la autoridad rectora y que es la que lleva el tema no le quedaba muy claro y decía que la protección de datos en ciertos sentidos violaba la transparencia iba en contraposición con la protección de datos entonces para hablar un poco de los datos abiertos que en otras áreas de trabajo cabe decir que los datos abiertos producen transparencia los datos abiertos no le gustan a muchos políticos o gobernantes por ejemplo yo cabe destacar que en Panamá todavía estamos esperando que en el periodo pasado de 5 años suban sus declaraciones del INAI o que suban los diputados el desglose de sus planillas que sería como la nómina de los planos que tenían bajo su puesto de diputado y por otro lado hay países modelos en la región como Chile que tienen una ley de lobby que cada diputado que tenga una reunión con alguien se debe anotar quién es la persona y para qué es el tema que se va a hablar entonces hay muchos extremos en cuanto a temas de avances en materia de transparencia y los datos abiertos para la gestión pública entonces ¿cuáles son las principales bases legales en materia de datos de datos de la transparencia son las constituciones nacionales la ley de acceso a la información pública que por ejemplo en este sentido en Centroamérica ahora van a ver los países que tienen y no tienen ley de protección de datos luego está el Open Government Partnership el OJP el OJP fue una iniciativa que nació bajo la administración del presidente Obama que lo que hace es comentar el tema de la transparencia la liberación de datos en formatos abiertos como mencionábamos los expositores que estuvo el día uno en formatos como no PDF cerrados CVS DocDocs documentos que puedan ser utilizados tanto por el ciudadano como por estudiantes para con esos datos utilizar aplicaciones o hacer utilizarlo para cualquier medio que produzca innovación los datos abiertos pueden ser utilizados para muchos fines entonces los países se adherieron a este OJP Panafá fue uno de los primeros 12 países de adherirse a este OJP junto con Honduras en Centroamérica y aunque no lo creen la gente piensa que este tipo de cosas son de adherirse y ya como gratis no los gobiernos dependiendo de qué tipo de gobierno pagan aproximadamente 50 mil dólares para pertenecer al OJP y lo que hace el OJP es darle un seguimiento de las políticas de transparencia gubernamental interno de cada gobierno y ver cómo la institución como el órgano rector de los temas de la transparencia ve y vela porque las demás entidades del estado de su país liberan datos de manera correcta entonces es una buena iniciativa actualmente en varios países de Centroamérica Costa Rica Honduras y Panamá estamos en el cuarto plan de acción y los planes de acción se dividen en mesas de trabajo en cada una de las mesas de trabajo se dice cómo se quiere ayudar a liberar estos datos abiertos y ustedes pueden acceder a sitio web como datosabiertos.gov.pa o datosabiertos El Salvador son modelos de cómo desde la sociedad civil y desde el gobierno han subido datos en formatos libres para que sean usados por el ciudadano y bueno y luego está la Carta Internacional de Datos Abiertos que también han sido en la cual se han afiliado muchos estados y la cual tiene más que todo de estándares y parámetros para la apertura de los datos abiertos entonces aquí tengo una infografía que se lee menos que la anterior ¿no es cierto? y la cual habla de hacer cadenas de las leyes de la información pública que existen en Centroamérica en Panamá data del año 2002 en Guatemala 2008 en Dura 2006 Nicaragua 2007 El Salvador en 2011 adivina le ganamos a Costa Rica y a la Centroamérica porque no tiene ley Costa Rica no tiene ley y es un trabajo que mis colegas de la sociedad civil vienen trabajando grande y arduamente en promover estos datos en una de las comunidades junto con Guatemala de la sociedad civil en temas de datos y gobierno abierto más activos que más producen existen laboratorios de innovación pública y cívica en Guatemala y en Costa Rica en el cual hacen proyectos envase datos abiertos sin embargo nos preguntamos ¿cómo es que un país que trabaja tanto con estos temas aún no tiene una ley de acceso a la información pública y tiene ya creo que desde hace dos años que se comenzó a retomar el tema y nada así que esperemos y abogamos que el presidente Alvarado sea el que solucione esta ley finalmente y bueno para entrar a ¿cuál sería la problemática en cuanto al tema de la protección de datos y acceso a la información pública? como ven son dos temas que pueden ir de manera paralela pueden trabajar de manera paralela pero a la vez pueden traer confusión a la gente en un mundo tan interconectado en el cual la mayoría de los servicios online son gratuitos en la que la mayoría de los flujos constantes de información y datos como decían a los expositores la información y la data es poder la data es el nuevo petróleo hoy en día no somos conscientes de todo lo que vale nuestra información y de lo poco que le damos el valor a la misma la cultura de la privacidad y el tema de protección de tus datos está muy muy de moda sin embargo aún falta por reforzarlo creo que no es importante que venga desde casa desde adentro y el tema de la vire de actualidad y vire diccionalidad de derechos que verán adelante que son por una parte en la protección de datos hay una autodeterminación informativa o libertad informática que quiere decir con esto que yo puedo decidir que datos míos pongo a disposición y que datos quiero que tenga disposición de un tercero esto emana del principio uno de los derechos fundamentales de la protección de datos que es el derecho al consentimiento yo consiento que dato mío pueda ser utilizado por un tercero sin embargo en los datos abiertos y el tema de datos abiertos y transparencia el derecho fundamental que emana aquí es el derecho al acceso a la información pública o el acceso libre es decir yo como ciudadano tengo derecho a solicitar cualquier información sobre mi persona que esté en posición en posesión de un ente público o cualquier información en la que yo tenga interés siempre y cuando no estreme entre alguna de las causales restrictivas que ponen las leyes de la información pública como son temas de seguridad pública patentes de invención que están en proceso de registro o convenios o tratados internacionales que están en temas de negociación entonces ahí entran esos dos conflictos como es que de repente era el debate que existía en Panamá como es que de repente yo tengo que proteger mis datos que son mi cédula mi nombre y mi documento de identidad pero en el nodo de transparencia que es la parte de transparencia que deben tener todos los sitios web gubernamentales en la República de Panamá aparece mi nombre mi célula mi domicilio casi y cuánto gano que esto se ha prestado para muchos países se ha prestado para el tema de hacer secuestro express y para temas de crimen organizado entonces por esto desde mi humilde opinión recomiendo sé que a veces digo yo soy abogada de formación a diferencia de muchos de los que nos han acompañado aquí a veces los abogados tenemos una una posición un poco más restrictiva en cuanto como se mida la ley o se mida el derecho pero yo me considero que soy bastante flexible en cuanto a estos temas entonces aquí están los dos los dos derechos que se ponen que entran en contraposición en cuanto al acceso a la información y a la producción de datos y que podríamos hacer en estos temas en estos temas en el tema de datos existen muchas muchas maneras de poder tratar los datos existen muchas formas de tratar los datos de manejarlos de cuidarlos de calidad de los datos como se deben y recomendaría el tema de la anonimización de los datos como ustedes ven aquí aquí se ve el nombre la edad el departamento el distrito toda la información sobre una persona acerca de una persona la subsecretaría de administración financiera de El Salvador información confidencial datos de carácter personal desde que ustedes ven el nombre y la cédula de datos de carácter personal porque hacen identificar a una persona con el número de cédula de una persona ustedes pueden encontrar cualquier tipo de información sobre esa persona cualquier tipo de información incluso con el número de matrícula del coche pueden encontrar cualquier tipo de información de esa persona a no ser que esté inscrita el coche al nombre de una empresa pero es súper identificable la información entonces ¿qué podríamos hacer? anonimizar la información aquí solo ha quedado el nombre el apellido y los datos más sensibles como son el tema de su domicilio que se podrían prestar para algún tema controversial lo hemos anonimizado ¿cómo se hace? necesitan herramientas gratuitas que sepan en el internet que podríamos utilizar para estos fines hay muchas herramientas desarrolladas por fundaciones a nivel internacional que promueven los temas estos y que ellos ponen a disposición del ciudadano herramientas gratuitas para poder ser utilizadas entonces así es como se anonimizan los datos de datos genéricos se van eliminando y se quedan rangos de datos de modo de que pueda haber una óptima anonimización de los datos entonces vamos a hablar del derecho doctor por un como les decía no soy una no soy una abogada súper estoy como es un poco esteléctrica en cuanto a mis posiciones de derecho de que estudié derecho y como uno estudia derecho como que todo lo que la ley dice eso es lo que es y tienes que ir seguido al derecho pero por otra parte por el área de trabajo que me ha tocado desempeñar en la sociedad civil los temas de derechos digitales hemos comenzado a entender las cosas y a trabajar y como como decía Melanie ayer hay muchos abogados de copyright pero hay pocos abogados que defiendan el dominio público entonces yo soy una abogada que mejor defiendo el mix entre dominio público y copyright que es Creative Commons entonces promovemos licencia de tipo libre para que cada autor diga que es lo que quiere poner a disposición o sea al final la obra es tuya entonces y que se rompa esa imagen o esa tabú de que el copyright es lo mejor para mi obra cuando está 100% comprobado que la utilización de licencia de uso libre ha ayudado a promover la apertura del conocimiento entonces por eso que quiero citar esta infografía de mis colegas de Creative Commons México que en el rango del en el ya va a terminar en el rango del en el marco del día del libro dijeron por un derecho de autor que promueve el derecho universal al acceso a la cultura y no solo el derecho comercial y el coro y las regalías porque el derecho de autor es mucho más o porque que la propiedad privada se puede promover otros muchos derechos a través del derecho de autor como lo puede ser el derecho a la educación y se pueden promover muchos más derechos entonces quiero hablar rápidamente sobre una directiva que impactó grandemente en Europa y pasó el año pasado el 12 de septiembre la directiva europea sobre copyright muchos creerán de que una directiva europea de que manera podría impactar esta directiva América Latina y el Caribe en muchas cosas porque independientemente nosotros desde América Latina y el Caribe utilizamos plataformas digitales que tienen su sede o su base en Europa entonces ese día fue el día cero porque hubieron dos artículos muy controvertidos que fueron el artículo 11 y el artículo 13 de la directiva europea y me permito leer este ejemplo por ejemplo de que manera tendríamos que manejar con cuidado nuestra información a través de esta directiva por ejemplo saben que Youtube tiene una funcionalidad que se llama el Content ID entonces este sistema busca adaptar medidas necesarias para afrontar el material protegido por el derecho de autor que los usuarios cargan a su sitio esto debe hacerse de forma automática según la directiva sin embargo el Content ID hace la elección del titular del derecho es decir el autor quiere añadir un video al sistema para hacer los filtros necesarios a otras obras derivadas posiblemente infractoras por las infracciones cometidas de derecho de autor se recibe un reclamo del Content ID y ahora esto con la aprobación de la directiva va a cambiar y tomará otras connotaciones que podría ser responsables a las plataformas descontenidos y también a los usuarios se imaginan a todos los usuarios que suben o bajan información viéndose la no sé el tribunal europeo atrás de todo el mundo las autoridades europeas en la materia atrás de todas estas personas haciendo esto entonces luego está el artículo 11 que trata sobre las publicaciones de prensa lo relativo a los usos digitales que involucra las publicaciones de noticias en sitio web se trata de un artículo que ofrece facilidades a los editores a reivindicar derechos o publicaciones en redes sociales porque como saben en las redes sociales todo el mundo copia y pega todo lo que ve por ahí sin ni siquiera reivindicar al autor cuando el principal derecho que tenemos como autor incluso en Creative Commons que son cesas de uso libre el derecho que siempre se pide que sea considerado es el derecho de la atribución entonces esto fue el día cero el 12 de septiembre a raíz de esto un grupo de asociaciones de la sociedad civil latinoamericana de Brasil de Colombia de Paraguay de Chile de México Panamá hemos emitido una especie de comunicado como un paper en el cual hemos denominado la directiva europea de derechos de autor y su impacto en los usuarios de América Latina y el Caribe desde las perspectivas de la sociedad civil y en ella hemos anotado una serie de puntos que consideramos sensibles y por los cuales creemos que esta directiva no únicamente impactará a las personas dentro del territorio de la Unión Europea sino también fuera de ella ¿por qué? porque los usuarios latinoamericanos verán reportada su libertad de expresión porque los filtros automáticos y su falta de responsabilidad ante los usuarios locales los filtros automáticos facilitan los riesgos de vigilancia y aumentan la homogeneidad económica hay muchas restricciones en cuanto a la competencia y la innovación en esta directiva el impacto en la diversidad de información y pluralismo de medios un modelo incorrecto para la legislación local con solo unas cuantas reglas nuevas y la directiva es un mal ejemplo de relación Estado y participación ciudadana en los procesos legislativos en este sentido Europa se acopió de América Latina no de América Latina de Europa porque lo que hicieron fue que despertabas y ya estaban discutiendo el tema de la directiva nos enterábamos como que ya están en el Parlamento y ven a aprobar el tema de la directiva entonces estos son los principales puntos que hemos considerado me gustaría como explicar una duda pero por tema de tiempo no voy a poder les puedo pasar el link para que lean el artículo que hemos realizado en conjunto de las organizaciones y por último quiero recordarles que ni compartir ni copiar es delito y los quiero dejar con este lema de compartir no es delito que fue una campaña realizada por organización de la sociedad civil denominada Fundación Carisma de Colombia que lideró un proceso de un juicio en contra de un biólogo colombiano llamado Diego Gómez el cual se le quería penar con 3 a 5 años de 10 multas porque en esta plataforma Slideshare o esta plataforma que sube PTT él cogió una PTT de esas y la subió a otra plataforma y el autor de la PPT lo denunció y estuvo alrededor de 2, 3 años entre juicios de aquí para allá la sociedad civil latinoamericana se unió hubo abogados que apoyaban de manera pro bono hubo un crowdfunding para repreciación de fondos para que Diego no llegara no pusieran preso Diego estaba viviendo en Costa Rica donde hacía una investigación en biología marina a anfibios no podía ir a Colombia a su país por el miedo de que no lo dejaran salir con una alerta de alarma o algo de algo y gracias a Dios el año pasado Diego salió inocente y sobre todo mejor aún la parte contraria no apeló porque si no sería otra vez hacer un crowdfunding para recoger fondos para apagarle al abogado en la apelación entonces les quiero dejar con este lema de compartir unos delitos muchas gracias y recordarles que el otro año en Panamá va a ser la sede de los dos eventos más importantes de datos y gobierno abiertos de la región a relatar y con datos mi organización Ipandetec es una de las de los hosts es el host de la sociedad civil junto con la TAI y la IG que son las dos autoridades del gobierno que respaldan esta iniciativa así que si alguien está interesado sería súper bueno porque la mayoría de las iniciativas que tratan ahí se presentan muy pocas iniciativas relacionadas al tema de bibliotecas de educación abierta bibliotecas abiertas ciencia abierta y sería muy bueno contar con mucha mayor participación de personas de la región que aporten a estos temas muchas gracias muchísimas gracias doctora Díaz Guillermo gracias 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 gracias